El tecnólogo de mecatrónica se enfoca en la combinación de la electrónica, la mecánica y la programación. En donde los estudiantes aprenden lo básico desde la parte de circuitos eléctricos, microcontroladores, la parte de controles automáticos, la parte de integración de sistemas mecatrónicos. Y en sentido general, la mecatrónica ofrece un sinnúmero de ventajas y campos ocupacionales donde nuestros estudiantes se pueden insertar, como es el campo de la robótica, la inteligencia artificial y otras disciplinas. Nuestros estudiantes tienen una alta tasa de empleabilidad que ronda los 89% y se pueden insertar en diferentes campos que tienen que ver con procesos de automatización. En manufactura electrónica también hay una alta demanda de jóvenes con este tipo de preparación.